La verdad es que hace un sol La verdad es que hace un sol Dale el poder si es Asheri A favor, te vas a quedar atrás Pero igual te cambio con alguno de rechace Para que no bajes tanto tú Para el gran club de fútbol En cero, de Movistar Plus La verdad es que hace un sol